Si le preguntas a alguien informaciones sobre las esposas del sultán Suleiman, te responderá que tenía tres esposas. Gulfen, Uren y Maidebran sultán. Mientras que los que saben más, te dirán que en realidad eran cuatro mujeres, y que Suleiman se había casado antes de Maidebran. En realidad, el sultán Suleiman tenía tres esposas. Y estas son las conclusiones a las que llegamos después de varias búsquedas. En este video vamos a hablar en primer lugar de la primera esposa del sultán Suleiman, de su verdadero nombre hasta su vida en el palacio y su muerte. No nos detendremos a la primera esposa de Suleiman, pero también haremos una gran revelación que la mayoría de ustedes no sabían. Bienvenidos a la turca. En 1526 el embajador veneciano Pietro Bagadino había escrito en su informe tras su visita a Constantinopla, que la madre del príncipe Mustafa era de Montenegro. Y después de esto desde hace mucho tiempo los historiadores pensaron que la sultana Maidebran sultán era de Montenegro. Más tarde se demostró que era sin duda un error por parte del embajador, quien pienso que el príncipe Mustafa era el hijo de la primera esposa del sultán. Tenga en cuenta que varias informaciones escritas en los libros de historia en Europa sobre el imperio otomano y en especial el harén, tienen muchos errores. Simplemente porque en aquellos tiempos la entrada al harén para los hombres era prohibida en sentido estricto, y por esto se basaban únicamente en lo que fue dicho para escribir sus informes. Por otra parte los historiadores comenzaron a llamar a la primera esposa de Suleyman Fulani. Fulani es un nombre tomado del árabe, dado a una persona cuyo se desconoce el nombre o la identidad. El verdadero nombre de la primera esposa de Suleyman era Mukherren, de origen montenegrina, era la hija del príncipe Estefan Kernohedik. Su madre era de Albania, y se casó con Solimán en 1510, cuando todavía era un príncipe por recomendación de su madre, por razones puramente políticas. Después de la boda, el padre de Mukherren Estefan se convirtió al islam, y se le dio el nombre de Iskender. Y también recibió el título de Beilebeid del sur de Albania por el sultán Selim I. También se casó con un sultana de la familia otomana en 1512. Mukherren tenía tres hijos de sultán Suleyman. En 1510 dio a luz a la sultana Merjen, y en 1511 nació la sultana Neslian. Las dos niñas murieron de viruela en 1512. En 1519 la sultana Mukherren tuvo su primer hijo, el príncipe Murad, quien por desgracia, siguió el destino de sus hermanas, y murió en 1521 de la misma enfermedad, la viruela. En ese momento, Mukherren estaba viviendo con Suleyman en Manisa, cuando todavía era un príncipe. Poco se sabe sobre su vida en el palacio, pero se piensa que ella no tuvo ninguna influencia sobre la política del estado. Después de la llegada de la sultana Urrem al palacio, Mukherren fue víctima del olvido. Y el hecho de que no tenía príncipes, no le permitía tener influencia sobre el sultano la política de estado. Se dice que Mukherren y Maidebran sultani se llevaban muy bien, y planeaban juntas sus planes contra Urrem. Ambos fueron expulsadas del palacio en 1534 después de la muerte de Afsa sultán. Mukherren tuvo que acompañar a Mustafa y Maidebran sultana Edirne, donde murió en 1555. Gran revelación. Algunos rumores indicaban que Gulfen no era la esposa del sultán Suleyman, pero del sultán Beyazid II, y que el sultán Suleyman la mantuvo en el palacio porque fue su madrastra. Al mismo tiempo, el sultán Ayazid tenía también una esposa del nombre de Gulfen. Mientras muchos pensaron que se trata de la misma persona, otros dijeron que son dos mujeres con el mismo nombre. Pero lo que atrae la atención es que el sultán Beyazid se casó con su esposa Gulfen en 1508, cuando ella tenía 15 años de edad, al igual que Gulfen que conocemos. Y esta deja muy bien entendido que Gulfen, no fue la esposa de Suleyman pero su madrastra también, es posible que Gulfen y Afsa hayan sido de la misma familia. En 1512, tras la muerte del sultán Beyazid II, sus esposas fueron expulsadas del palacio, como era la tradición. Se dice que Gulfen puede haber ido a buscar ayuda al lado de Ayazid e Afsa, que estaba con su hijo Suleyman en Manisa. Por lo tanto, Gulfen vivió con ellos hasta la entronización de Suleyman, y durante el reinado de Suleyman Gulfen tenía mucha influencia en el palacio. Y una gran importancia a los ojos del sultán y de la sultana madre, además de que ella tenía la importancia de ser la legítima esposa del sultán Beyazid. Ella tenía la misma edad que Suleyman, por eso siempre se pensó que era una de sus esposas. Gracias por ver el video.